Hace 10 años nacimos para mostrarle al mundo cómo desarrollar la minería del futuro desde el corazón de la región de Antofagasta. Fuimos grandes desde el primer día porque fusionamos la experiencia de tesoro y la vitalidad de esperanza para dar vida a Minera Sentinela, una compañía de clase mundial que hoy nos llena de orgullo. Nuestra naturaleza es ser innovadores, visionarios y liderar los cambios para producir el cobre que el mundo necesita para enfrentar la crisis climática. Nuestra gente es comprometida, talentosa y valiente porque no teme asumir los desafíos y siempre ha puesto lo mejor de sí para trabajar con excelencia. Gracias a nuestros trabajadores y trabajadoras hemos logrado mucho en poco tiempo. Tenemos muchas razones para celebrar, seguimos sumando a mujeres talentosas, aprobamos el proyecto Nueva Sentinela y somos pioneros en electromovilidad. Al igual que nuestros inicios, cuando partimos operando con agua de mar sin desalar y después implementamos un depósito de relaves espesados único en la industria. Hoy, la innovación sigue siendo un motor que nos empuja a mejorar día a día. Hoy, una década después de nuestra inauguración, miramos hacia atrás para valorar lo realizado y tomar los aprendizajes que nos ayudarán a seguir creciendo con sustentabilidad, competitividad y seguridad. Nuestro futuro es promisorio. La construcción de la segunda planta concentradora nos permitirá extender nuestra operación por 30 años para seguir aportando al desarrollo de un mejor futuro para nuestras familias, nuestra región y el país. Como ayer, como hoy, como siempre, sigamos avanzando para llegar a ser la compañía que soñamos. Somos excelencia, somos talento, somos Sentinela. ¡Felices 10 años! ¡Gracias! 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 Gracias.